Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a conocer las nuevas calidades de trapillo que está en tendencia nuevamente, el trapillo metálico, el trapillo de vinipiel y el trapillo animal print. ¿Qué les parece si les digo dónde lo venden? Primero porque a veces me dicen la tienda se llama Me Encanta Tejer, está ubicada en Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, pero tienen envíos a toda la República Mexicana y Estados Unidos. Vamos a ver el número de WhatsApp porque a veces les digo caja de información y me siguen preguntando. 55 33 45 10 66 y ahí les muestran todo el catálogo que tienen. Tienen muchos productos, bases para bolsas, para cestos, para Moisés de bebé. Vamos a empezar viendo el trapillo metálico. El trapillo metálico tiene 260 gramos aproximadamente 80 metros y tiene un costo de 130 pesos. Con uno de este te sale una bolsita de noche perfectamente. Ya mandándola a emboquillar, ¿verdad? Yo los llevo con nuestros amigos de emboquillados a you que están en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Regina. Este trapillo, este es de vinipiel, su acabado es en vinipiel. Este es más casual. También tiene un costo de 130 pesos, 260 gramos y 80 metros aproximadamente. Este es ya más casual. También nos sale una pequeña bolsa. Y ahora vamos a ver el trapillo que es 50 por ciento algodón, 50 por ciento acrí, perdón, poliéster. El poliéster es ligero, el algodón le da cuerpo, no pesa, tiene 430 gramos aproximadamente entre 125, 130 metros. Con uno de estos nos sale una mochila de tamaño mediano, que ahorita terminando el vídeo la voy a empezar a hacer. Es muy fácil, con uno la hacemos y nada más la mandamos a emboquillar, es puro medio punto. Vamos a mostrarles la mochila. Esperemos que se vea aquí en... porque si el color está medio difícil que se vea aquí en la cámara, pero lo vamos a ir este... ahora sí que dictando, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan. Es muy fácil y es mi siguiente vídeo. Miren, es esta mochila, es una mochila muy bonita. El emboquillado ya lo vieron con sus asas, asas ajustables, miren. Con este cinturóncito ajustamos el asa. El acabado, miren, aquí le ponen la tapa con este broche y nos ponen aquí una bandola. Abrimos la bandola y este es el acabado que se le da a... a la mochila. Viene hasta cojinada. Guau. Esto lo hacen nuestros amigos de emboquillado Sayu. Aquí en el cierre, miren, ya aquí ya lo hice porque este se lo ponen así. O sea que tiene la bolsa con cierre y tiene una carterita. Está genial esta mochila. Nos llevamos un trapillo más o menos de 130 pesos. El emboquillado salen 170 de este tamaño. Y qué les parece si... también les dejo el teléfono de emboquillado Sayu para que ustedes lo emboquillen ahí para que vean los acabados de primera que tienen. Bueno, aquí ya conocimos los trapillos. Espero que les gusten. Espero que se contacten con nuestros amigos de me encanta tejer que tienen materiales increíbles. Ahora sí que de última y parece que nos tienen una sorpresa por ahí, pero no me quisieron decir. Ya me dijeron que me iban a regalarlo, pero no me quisieron decir. Y están remodelando su tienda. Es que vamos a ir a inaugurarla. Nos vemos en el próximo video y vamos a seguir tejiendo. Y el próximo vamos a hacer esta mochila. El acabado no lo voy a hacer yo porque yo lo llevo aquí en la Ciudad de México. Son acabados de primera. Son expertos en eso y la verdad yo dejo en manos de los expertos. Hasta luego. Bye bye.